Dios Dios, yo no quiero separarme de ti Yo siempre quiero estar cerca de ti Oh Dios, yo no quiero separarme de ti Yo siempre quiero estar cerca de ti Yo nunca Dios, no quiero separarme de ti Yo siempre Dios, quiero estar cerca de ti Porque tú eres Dios, porque tú eres Dios Todo para mí Dios, yo no quiero separarme de ti Yo siempre quiero estar cerca de ti Oh Dios, yo no quiero separarme de ti Yo siempre quiero estar cerca de ti Yo nunca Dios, no quiero separarme de ti Yo siempre Dios, quiero estar cerca de ti Porque tú eres Dios, porque tú eres Dios Porque tú eres Dios, todo para mí Yo nunca Dios, no quiero separarme de ti Yo siempre Dios, quiero estar cerca de ti Porque tú eres Dios, porque tú eres Dios Todo para mí Porque tú eres Dios, porque tú eres Dios Yo siempre quiero separarme de ti Yo siempre quiero separarme de ti Yo siempre quiero separarme de ti Yo siempre quiero es porque yo solo